no te metas yo puedo solo y de pronto es una muy buena posición yo como persona puedo hacer el esfuerzo de enfrentar mi vida tomar decisiones y hacer un buen autoanálisis pero en algún momento cuando vos decís no te metas yo puedo solo que hay detrás de esto un poco de arrogancia miedo quieres sostener una imagen quizá o de pronto no quieres dar el brazo a torcer en mi vida he aprendido que tener miedo sentirse vulnerable y pegar un grito de auxilio es una herramienta poderosísima para que las cosas puedan cambiar no te metas yo puedo solo puede ser un error no estás solo a mí me parece imposible que alguien pueda tener todas las respuestas y todos los criterios de entendimiento para salir de una situación que causa dolor no te metas yo puedo solo en que te ayuda que te aporta te hace bien te acerca a los demás te ayuda a encontrar soluciones o complica tus situaciones quizá podrías decir metete necesito tu ayuda estoy perdido ocupo que me ayudes a orientarme no sé para dónde ir sé mi norte y mi faro para salir de esta crisis y creo que en la apertura no solo como un ejercicio de humildad vamos a descubrir la riqueza que otros nos pueden aportar no te metas yo puedo solo es un grave error pensalo es algo que tal vez puede cambiar en tu vida no 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 ¡Gracias!